Los primeros 35 respiradores para cuidados intensivos que compró la Junta de Castilla y León el pasado 12 de marzo en Estados Unidos han llegado hoy a Valladolid. Ahora se distribuirán de manera inmediata por los hospitales de la comunidad en función de las necesidades de cada uno. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, han destacado que aunque aún hay respiradores en los hospitales, con este envío aumenta la capacidad de respuesta y tratamiento a los pacientes. Esto nos va a dar un margen y nos permite decirle a la población que en ningún momento hemos estado colapsados, en ningún momento hemos estado al 100%, siempre hemos tenido margen, siempre hemos conseguido ir un poco por delante de la situación y ahora tenemos un margen razonable para asegurarnos que el sistema no va a colapsar, porque nuestras unidades de cuidados intensivos, que como muy bien dijo ayer la consejera, están trabajando a más del 200%, están trabajando con una intensidad desconocida, pues por lo menos van a tener el material necesario para esta circunstancia. Así que hoy es un buen día para la Junta y para los pacientes y que se han hecho. Estamos, bueno, razonablemente satisfechos porque ya desde hace varios días están llegando equipos de protección individual, están llegando equipos de protección individual no solamente para sanitarios, sociosanitarios y otros profesionales, y hoy pues tenemos la suerte de que empiezan a llegar los respiradores que habíamos comprado en Estados Unidos. Un material imprescindible y necesario codiciado ahora en todo el mundo que ha tardado más de lo previsto en llegar a España por problemas burocráticos y fronterizos superados gracias a la colaboración de la Embajada de España en Estados Unidos y a la empresa Biotec Médica de Laguna de Duero en Valladolid. Estos respiradores fabricados en Estados Unidos permitirán ventilar todo tipo de pacientes en distintos entornos de cuidados intensivos. La Junta de Castilla y León espera recibir en los próximos días los 65 equipos que faltan. Gracias. 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 Gracias.